Con la venia de la Presidencia, compañeras, compañeros diputados, público que nos acompaña y nos sigue a través de las plataformas digitales. En ejercicio de las facultades que me confieren la Constitución y las leyes del Estado, me permito presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo de la fracción décima segunda del artículo 61 de la Constitución local, conforme a la siguiente exposición de motivos. En términos generales, todos los preceptos que integran el orden legal deben ser claros y precisos a efecto de evitar confusiones e interpretaciones erróneas. Sin embargo, cuando existen disposiciones que admiten más de un significado, es necesario acudir a los distintos métodos de interpretación del derecho. Por ello, en el proceso de creación de las normas jurídicas, el uso correcto de las expresiones gramaticales es fundamental para integrar un sistema armónico y congruente. En ese sentido, la presente iniciativa busca contribuir al perfeccionamiento del orden constitucional, aclarando la fecha en que deben expedirse la convocatoria para el inicio de los procesos electorales ordinarios a nivel local. La Constitución mexiquense establece que la convocatoria para la elección del gobernador debe expedirse por lo menos 100 días antes del día de la votación. Sin embargo, para la elección de diputados y miembros de los ayuntamientos, dispone que ello deberá hacerse 80 días antes de la interpretación gramatical se obtiene. La expresión, por lo menos, solo se refiere a la elección de gobernador, por lo que se podría interpretar que para los diputados y ayuntamientos, la convocatoria tendría que expedirse exactamente ochenta días antes de la jornada electoral. No obstante, se advierte que la intención del legislador no fue establecer un tratamiento diferenciado, sino permitir que en ambos casos las convocatorias se expidan por lo menos 100 y 80 días previos al día de la votación, respectivamente. Esta consideración se refuerza en el propio Código Electoral vigente, el cual precisa que la convocatoria para los cargos de elección popular a nivel local deberá aprobarse a más tardar el 18 de diciembre del año previo a la elección. En el mismo sentido, antes de su última reforma, dicho Código establecía el 20 de septiembre del año previo a la elección como la fecha límite para aprobarla. Por lo anterior, y para evitar confusiones, se propone adecuar la redacción del artículo 61 constitucional, con el objeto de precisar la voluntad legislativa y evitar espacio para generar malas interpretaciones. Presidenta, se anexa proyecto de decreto. Es cuanto. Presidenta, se anexa proyecto de decreto su uno, no juramento, el poder de cualquier